Tras el resultado de las elecciones y la petición de cambio de los ciudadanos, parece que los partidos políticos han tomado nota, entre ellos el Partido Popular, que vuelve con ideas renovadas muy distintas a las que hemos visto en los últimos años. Borrón y cuenta nueva es lo que parece que han hecho desde el Partido Popular. Hoy, tras una reunión del Grupo Parlamentario, su portavoz, Víctor Manuel Martínez, hablaba de las bases sobre las que trabajarán en los próximos cuatro años sin hacer referencia a la gestión de los populares en periodos anteriores. Quieren así iniciar lo que él mismo ha llamado una nueva etapa en la región de Murcia y el Partido Popular. Este es un proyecto nuevo, es un proyecto diferente para la región de Murcia. Esa es nuestra novedad, un equipo renovado, un equipo ilusionado, un equipo con ganas de convertir a la región en una región de oportunidades, en una región de soluciones, de convertirnos y de ser útiles a los ciudadanos, de trabajar con ellos, de solucionar sus problemas. Sus problemas serán los nuestros. Desde el primer momento ya lo están siendo, lo han sido en campaña y lo serán durante los próximos cuatro años. Es nuestro objetivo abrir las puertas del Partido Popular. Una de las iniciativas en la que ya trabajan es en la puesta en marcha de una nueva ley de consultas que permita a los ciudadanos decidir sobre temas relevantes y sobre sus candidatos de cara a próximos comicios. Lo primero que tenemos que hacer es articular las medidas y las leyes necesarias para que esas consultas ciudadanas sean declaradas legales, tengan un régimen legal que las ampare y poder llevarlas y hacerlas efectivas. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, que sean los ciudadanos los que decidan mediante este régimen de consultas, que no solamente tiene que afectar a la modificación de la ley electoral para introducir novedades como pueden ser las listas abiertas si al final los ciudadanos deciden que ese es el modelo que quieren para elegir a sus representantes públicos, sino para otros temas que también serán importantes y que tendrán que venir a lo largo de la legislatura. Al margen de trabajar en este sentido, Martínez ha asegurado que su grupo registrará iniciativas encaminadas a disminuir la brecha social, ayudar a los más desfavorecidos y fomentar la transparencia. Dice no tener miedo a pactos ni a diálogo y que trabajarán con todos para garantizar la estabilidad de la región.